Estrategias didácticas para el uso de TICs en la docencia universitaria presencial. La propuesta educativa. Se concreta sobre los cuatro elementos básicos del proceso de enseñanza y aprendizaje, intentando adoptar aquellas tendencias que parecen más provechosas para el éxito de la tarea educativa. Un entorno virtual, bien utilizado, permite complementar el proceso que se da de forma presencial, potenciando la comunicación entre profesores y alumnos. El aprendizaje colaborativo y el acceso a materiales de estudio sin barreras de espacio ni tiempo. Los materiales de aprendizaje se tornan más interactivos, flexibles y adaptables a las necesidades de los alumnos, complementándose con los servicios de biblioteca tradicional y virtual, y con la información que se encuentra en la red. Planteamiento bimodal. Consistente en la compatibilización de los dos modos para adaptarse, de forma flexible, a las nuevas necesidades del proceso educativo. Adopta las ventajas ofrecidas por las TICs al superar las barreras del espacio y tiempo para complementar las limitaciones de la presencialidad. Espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, EBEA. El uso de los EBEA permite el desarrollo de comunidades virtuales que interactúan construyendo conocimiento compartido mediante el aprendizaje cooperativo. El salto a la virtualidad permite enriquecer el modelo de enseñanza tradicional también al facilitar la distribución equitativa de las actividades características del proceso. Las nuevas tecnologías sobre la enseñanza esta adoptará un carácter de semipresencialidad, es decir, el tiempo de aprendizaje debe ser repartido equitativamente entre la realización de tareas con máquinas y entre la participación en grupos sociales para planificar, discutir, analizar y evaluar las tareas realizadas. Aportan ciertas ventajas al proceso educativo, la institución y sus diferentes agentes deben tener también en cuenta las dificultades y nuevas necesidades que puedan surgir. Se requieren acciones de apoyo a la docencia mediante procesos de formación del profesorado, no solamente en el uso y manejo de la tecnología, sino también en lo referente a los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Estas comportan también cambios organizativos que repercuten en la administración. Esta visión de las universidades está propiciando la aparición de nuevos tipos de instituciones educativas. Papel del profesor. El docente ha sido considerado y ha actuado casi como única fuente de información y conocimientos. Con la introducción y aplicación de las TICs en el ámbito educativo, su papel se ha visto modificado. En este contexto, el docente deja de ser la fuente de información y el responsable de la transmisión de contenidos, para convertirse en el facilitador de los conocimientos, seleccionando, estructurando, organizando y jerarquizándolos así como el guía para el desarrollo de habilidades transversales. El docente debe dotar al alumno de las herramientas necesarias para que pueda aprender a aprender de forma autónoma y aprovechando al máximo la flexibilidad que ofrecen las TICs. La función docente asume nuevos retos que reformulan su actuación y el lugar que ocupa en el proceso educativo 157. Tutorización. Desarrollo del plan docente. Producción de materiales de aprendizaje. Gestión del ambiente de aprendizaje. Estrategias didácticas para el uso de TICs en la docencia universitaria presencial. Comunicación 1 a 1, por ejemplo, profesor-estudiante, 1 a muchos, profesor-grupo de estudiantes que conforman un curso. Regula, por tanto, el diálogo favoreciendo la interacción entre los participantes. Los docentes pueden intercambiar experiencias con otros expertos y profesores, promoviendo la creación y el desarrollo de comunidades virtuales 162, que actúan con interdisciplinariedad en el ámbito internacional. Papel del estudiante. Con la incorporación de las TICs a la educación, se produce un cambio en el modelo pedagógico que comporta que los estudiantes pasen de ser receptores a convertirse también ellos en emisores. En este contexto el estudiante se convierte en el responsable de su propio proceso formativo. Con la utilización de las computadoras y las TICs, pasan a formar comunidades de aprendizaje que interactúan y se preparan para colaborar a través del trabajo en equipo. Estrategias didácticas para el uso de TICs en la docencia universitaria presencial. En este contexto los estudiantes cuya principal tarea consiste en la creación de conocimiento utilizando como fuente la intervención del profesor. Estos ven aumentada su autonomía, regulada a través de las estrategias de aprendizaje basadas en el objetivo de aprender a aprender. La formación es entonces una actividad dirigida por los propios estudiantes, de forma que representan la asunción del compromiso consigo mismos en un ejercicio de responsabilidad en el proceso de construcción del propio aprendizaje.